Se te va a ir la castaña, compi. Cuando acaben ellos, le das el botón de grabación y ya está, solo eso. Si no, cuando acabéis me llaméis en un momento, que me vengo corriendo y os lo quito. Es solamente la grabación. Cuando acabemos la partida, ¿qué es así? Cuando acabéis todo el mar. Si no, se lo decís a David y ya velo. Me he dejado los dados. No me he dejado los dados. ¿Cómo la lío? Ah, bueno, lo he puesto. Bien, bien. Toma, tío. Siete. Vamos, pues ocho, compi. Nueve, bien. Si quieres. ¿Trobamos? Eh, eh, empiezas tú o empiezo yo? No empiezo yo, empiezo yo. Vale, sí. No. Son seis, ¿verdad? Sí, que yo. Cuatro. Cinco. Y seis. Es que te río. Trabaja. 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 Vale, yo devuelvo dos. Yo pienso, ¿vale? Yo no devuelvo ninguna con dos cajones. Pongo la piedra. Hemos venido a jugar. ¿Sabes qué? Que te voy a copiar A ver si no ocupo tanto, tío Vale Le echo un vistazo a esto, ¿vale? Sí Sí, 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 haz lo que quieras Venga, no, voy para allá Robo Al jugar un one tournament, robo carta Y ahora se dispara el auto de mirar siete, ¿vale? Robo Y ahora una que se haga el tournament Sí, lo voy a ir preguntando todo porque no he tenido nada en mi vida Siete Y yo que tengo el list de mierdas Tengo que coger El color Sí, este es un... Corta si quieres Pues toca Primero robo O sea, después Yo ya robo, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, activo la habilidad Tengo que mirar aquí para buscar Vale Tengo que ver Sí, sí Y... 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si se descarte mil líderes un fanto... ¿Eh? Sobre la aplicada Lo único a la pierna De las patas de montilla No conmigo 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 Eh... Y... ¿Para la líder? ¿Para la líder? ¿Para la segunda? ¿Para la siguiente? Ya está bien, ya está bien. ¿Energía puedes bajar ahora? Me parece que no. Sí. Porque has jugado ya las golas. ¿No se puede bajar energía antes de...? Pregúntaselo, pero creo que no. Perdón. Pachi. Si no he jugado energía y he jugado algo, ¿no puedo bajar energía? No. Vale, falla. Yo digo, no me baja energía. ¿Voy? Robo. Lo primero que se tiene que hacer es bajar energía. Siempre. No es de esto. No es versus ni otros juegos en los que tú puedes bajar la energía. Bueno, versus también tienes que generar energía. Pero siempre te lo tienes que hacer al principio. Vale. Bajo energía. Y el juego. Este. Robo carta, ¿vale? Vale. Pues World Tournament. Tiene barrier y si controlo al otro capullín. Sí. Puedes robar una carta. Sí. Pues... Voy a pegar. Vale. En Univo. Pues yo no como... Y... Vale. 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 Pago uno. Juego este. Como controlo dos battle cards, robo dos cartas. Vale. Más la que robas porque... No, porque esto es una vez por turno solo. Cuidado que yo os la puedo liar, ¿eh? No, no, esto es una vez por turno. Vamos a hacer ya. Trobo dos, ¿vale? Uno. Y dos. Y... Te pega. Combo. Pues tu turno. Bien. Sí. 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 Escares. O... O... Uri. y 10 todo va con energía el de antes, ¿vale? robo y robo 2 por él robo 1 y 2 de él robo 1 bajo este si, bueno, esto va así lo giro, lo controlo a este robo carta ahora lo mismo haces lo mismo entre ellos entre ellos, ¿vale? puedes robarla si, ¿robo? ahora robo la otra ¿vale? ¿y ahora qué hago? ahora te espero ¿alónigo? son veíte esta esta ¿qué convo con esta? esta si tengo 5 más en el drop area y mi líder es negro. Cuando combo con ella, robo una carta. Vale. Y son 25, ¿no? Pero tú eran 20. 20, sí. ¿Hay que jugar a leer? Sí, claro. No, no, esta no. Ah, súper combo. Vale, vale. Sí, sí, vale. Pues te va a tocar. Ay, perdona, esta está aquí. Sí. Sí. La que falta. Sí. ¿Quieres cortar algo? No, no. Vale. Mientras está en juego, bajo en uno el coste específico verde de cauliflas y kails. Vale. Y en auto, cuando entra, miro 10 cartas del top deck y puedo elegir una caulifla que hay que poner en la mano. Y si es una caulifla, jugar en lugar de poner en la mano. Vale. 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 Cojo caulifla y la juego. Sí. Y entonces está. Cuando la juego, puedo mirar las siete primeras cartas y elegir un universo seis de quince mil o menos y jugarlo. Venga, festival del humor. No. Y luego vamos a ver. No. Venga. Vale. Vale. Pues la calidad no me importa. A ver. Vale, bien. Vale. Universo 6 de 15.000 o menos Y esta es ¿Vale? Con esta que mora, como por aquí Atacas con esa, ahí Conter Vale Robo De acuerdo Y pues, con esta Mmm, no conter Eh, no combo ¿Pero esto? ¿Cuando haces el conter se queda en el campo? Si, es una pan de car Vale, vale, vale Ya voy a compar Esta Si, esta Si Me has comboo Tengo que bajar ahí No he comboo, eh Claro, con estas dos Vale Vale Y dos 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 Voy a bajar energía Ahí Y dos Y dos Que merda, vens Pago uno Pago uno Puego esta, robo ¿Vale? Vale Y ahora miro siete ¿Vale? Vale Esta es la energía Si Tres 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 Vale. Pues estas dos. Estos? Sí. ¿En el orden que quieras poner? No. Me da igual. Pues si te... Botón. Esta, la primera. Esta, la osada. ¿Sí? Sí. Vale, pues voy a pegar. Gana más 5.000, ¿vale? En este turno. Te pego a ti. No, como. Sí. ¿Vale? Sí, sí, son 20 Claro, entonces empatabas Comba otra vez si quieres Sí, sí, yo digo Oscar Vale Te pego aquí Sí Yo te voy a combar Con qué Con un Vale, es un 5, ¿no? Sí Te pego a ti No con él Ahí, no con él Juega con los super cómbros Tienes todo Vale, 25 Sí Pues tu turno Sí 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 Tiro dos, cojo seis líderes, un Shenron, cojo una energía de tres o menos, ¿verdad? Y de menos de quince mil, ¿verdad? Sí. Y la juego. Un battle card de quince mil, sí. Vale, juego esta, cuando la juego, y otra vez, uno, seis, siete, ocho, diez, cojo una Mi juego esta. ¿Qué dicen? ¿Que no la puedes matar tú? Mis habilidades no pueden matar las cartas que tengan. Si no me equivoco. Mi battle cards no pueden ser matadas por mis propias skills y no pueden ser puestas en el drop área por mis propias skills. Vale. O sea, por ejemplo, si yo tengo algo que me matase esto, me lo mataría pero se puede activar el trigger igualmente. Vale. Y robas carta, ¿no? No, bueno, sí, pero de la vida. Ah, vale, vale. When you play, choose one card from your life and add to your time. Vale. Vale, como Califla está en mi batelaria, puedo jugar esta sin pagar el costo de energía. Vale. Y en principio... Sí, sí, sí. Voy a activar el... Vale. Esto, ¿vale? Que si tengo las siete... Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Activo el de este. Sí. Cuando le doy la vuelta, puedo coger un wish a la mano. Sí. Le doy la mano... Un design, perdón. Un design. A mi mano, ¿vale? Sí. Y hago el main de es robar una carta. Vale. Perdona, ¿eh? Uy, qué maravilla. Sí. Una vez por tú, no puedo elegir una de estas tres cosas, que es o robar una carta, o elegir un design de la mano y jugarlo sin pagar el coste. Vale. Siempre que tenga suficiente, aunque tenga suficiente para jugarlo, pero sin pagar el coste. O quitar siete Dragon Balls y darle más diez mil a una battle card y triple attack. Ah, está bien eso. Vale. ¿Voy? A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tengo que bajar energía y no sé cuál bajar. Tengo que bajar. Bajo energía. Voy a robar. Qué bien. Voy a robar. Sí, sí, sí. No, era... Está bien. No, 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 son quince mil. ¿Y ahora qué hago? Te voy a pegar. Te voy a pegar. Son quince. No llego. Te voy a pegar. Venga. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Vale, me como la vida Tiene crítico, ¿verdad? Sí Pues TP Vale, yo como con una también Vale, ¿son 20? Sí Y combo con esta Sí Y cuando combo con esta carta, robo una carta Vale Y son 25.000 Y tú pegas de... De 20.000 De pena De 10 No, combo Ah, que pega de 10 ¡Oh, Legombi! Dale, te toca Vale Qué grande Sí Sí Sí, ya está Cuando entra Puedo petarme una battle card En este caso no la petaré Porque tengo la caudita esta Vale Y te puedo matar bichos que sumen hasta 5 coste de energía Si no le he ido mal Sí En este caso Estos dos tienen barrier No podría matarlo No Y entre estos dos hacen 6 Así que se lo puedo matar uno Te mato al... Al Goku Al Paco Eso tiene critical Que estoy aquí Vale 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 Te pego con 20 Aqui y me descarto una amarilla y solo puedes atacar con un abad de karmas, aparte de la que acabo de atacar, si, pero lo he negado, esto es auto, si luego también cuando atacas si tengo menos de 5 cartas robo, en este caso no robo, ya tengo más, vale, he picado una vida, he tenido el ataque y me recuperaré una negra de la mano, que va a ser, una negra de coste 1, va a ser esta, está bueno, ok, pues tú vas, bueno, ahí hago el, 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 vale, y tú vas, vamos a usar energía, que va a ser, esta, va a ser, esta, va a ser, va a ser, va a ser, 1, 2, 3, el juego Goku, robo, el juego Luke, critican, esta se va a ir fuera, y esta también, así, 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 tienes muchas cartas a la mano, una barbaridad, una barbaridad, vale, vale, pues yo voy a robar, bueno, no te quedas atrás tú, robo, no, que asco, vale, pues, ganan más 5 mil estos dos, te pega, de quince, de quince, no niegas, no niegas, pues yo, te quedas atrás tú, te quedas atrás tú, te quedas, No, son 25, ¿eh? Este tiene... Ah, sí, que tenía el más 20. Vale, me cojo una vida y para bajar el counter. Si tengo más de 5 en el otro par, ya que las tengo. Pago uno, me voy de esto y te niego el counter. Vale. Vale. Eh... ¿Me dejas ver lo de el counter? Si. Me dejas. Venga, sale. Counter, counter. Puedes un nivel de ultrán y ahora... Vale, estás pegando de 20, ¿no? Estoy pegando de 20 y... Vale, ya vamos, pasa de mío. Ahora vas tú... Ahora voy a ir a combo. ¿Cartas? Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho... ¡Ah! Tienes unas plantas, ¿eh? Sí. Está de 20, esos 15... Veinticinco... Ah, sí. Pues vale. Estupendo. Pues creo que te toca. Suficiente. Ahora vienen cuando lo matan. Gracias. 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 Te pego. Aquí. Te pego. ¿A dónde te pega? Te pego. Te pego. Te pego. Aquí. Aquí. No, no. Perdón. Tiene que estar girada, ¿no? Aquí. Perdona. No. 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 Así mismo, sí. Y... Te pega a ti. Tienen más 5.000, ¿eh? Sí, 20.000. ¿No como? No como. Pues se ha escapado la trucha. Pues... Pienso, 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 pienso. Te pega a ti. No con vos. Joder. Pues creo que te toca. Tienes tiempo en perdida. Espera. Sí. El viejo es en él y es muy gracioso. Es que... Me mola el Teo. El Teo 2 es muy gracioso. Ok, me hace más gracia. ¿Y tenemos con el chico así? Jajaja. La verdad es que lo tienes muy pillado. Está mucho, ¿no? Es que viene. Este es jodido, ¿eh? Este es jodido, ¿eh? ¿Sabéis? Pues... ¿Todo es rica? Pues... ¿Todo es rica? Pues... ¿Todo es parado? Cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Cuatro. Vale. Pues fiesta encaminado. Sí. Te mato esta. Sí. Te mato... El que mato... El Lug y esta. El Lug y esta. Vale. Te pego a ti. Y rogo una carta. Vale. A pegarse. A pegarse. Sí, estoy pegando. Me ataque, ¿no? Sí, sí, sí. Te pego. Pienso si hago counter, ¿eh? ¿Esto hace algo? Eh... Si tengo menos de cinco cartas cuando ataco... Sí, roga. Vale. Hago... Hago el ridículo, hago. Hago counter picándome una vida. Pues... No, counter. Eh... No como. ¿Todo? Sí. Y... Pues... Bueno, pues... Pues bien. Es bien esto. Do. Eh... Y... Eh... Eh... Ah... Eh... 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 Puede bajar energía, ¿vale? Vale. Carta muchas, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tiempo? ¿Qué pasa? ¿Silva? 1-0. ¿Yo tengo los puntos igualmente para empatar o acaba ya? Me parece que tiene los puntos para empatar, si no recuerdo mal lo habíamos hablado. Dave, 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 Dave. ¿Era eso ya? Sí, era eso. No, no, no. 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 Bajo el Goku. Vale. Ah, lo tienes. Hago la Waken. Vale. 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 Bye. Vale. 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 Dolor. Hemos captado tiempos inconscientes, ¿verdad? Sí, sí. Le doy 5.000, ¿vale? Gasto la habilidad esta. ¿A las dos? Sí. A las dos. Son 40 ahora mismo. Son 40. Te pego, robo. ¿Robo? Sí, sí. Va primero a robar, ¿no? Pero él dice counter. Mira, Juanca. Tú no. Yo robo. Él dice counter. Si él no counter, tú robas. No, te vas mongolo. Así. Sí. Son 20. Sí. No puedes activar. Ah, vale, perfecto. Ay, Dios mío. Este juego ha de malo para mí. No, va, va, va. Voy. ¿Cuántos turnos son? O sea, él estaba haciendo. Sí. 0, 1, 2, 3. O 1, 2, 3. A partir del reactivo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay. Bueno, puta mierda. Pues... Esta. Ay, mierda. ¿Cortas? Sí. Voy a pegar. Ok. Niago, peta. Si. Pego. Es triple, ¿no? Es triple, si. Y pega de 40. Si. ¡No! 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 Pues es defensive. Y ahora… Y ahora… Y ahora… Y ahora… Y ahora… Y ahora viene el ridículo. Padre. ¡Te pega! No niego. Voy a gombar. Combo… ¿Robo ya? Sí. Robo. ¡Otra igual! Mierda. Pago una… 10, 20, 21 ¿Cuánto le das por esta? 10, 10 y doble strike Ah, 10 y doble strike 21, ¿no? 21, pienso que esté aquí liado ¿Cuántas cartas tienes? Ahí, jodido Me tira el parque Vale, vamos a contar 10, 10, 15, 20, 25, 25, 45, 46 46, eso es... Sí, sí, es una rata más A ver, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46 Es este, que tiene una polla como un castillo Te toca Sí, sí, es una polla, ¿no? Sí Vale ¿Con energía? Yes ¿Pago tres? Sí ¿Pago el Black Mask? No sé qué hacer, pero... ¿Hago el Miraculous Shining? Empate Va a ser empate 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 Que estamos rayando a todo Cristo Y ahí no puedo... Es que no voy a hacer nada Sí, me pego tres veces Es que no voy a hacer nada ¿Cuál es un marzo? ¿Cuál es un marzo? ¿Cuál es un marzo de marzo? ¿Qué es un marzo?